¿Cómo elaborar un PowerView de graduados? En la barrita de donde colocamos las direcciones, colocar la dirección de colaboracion.net.ac.cer.slat.ciagy. Cuando, digamos, ingresamos acá, que estuviéramos en la pantalla del navegador, lo que nos pide es el usuario contraseña. Para mayor información de cómo entrar al CIagy, pueden consultar el video de cómo hacer un PowerView de matrícula. En este caso ya nos encontramos dentro del espacio ya del PowerView de cómo crearlo. Como les mencioné, es un PowerView de graduados. Lo importante aquí es que tenemos un espacio de trabajo y tenemos un área donde colocar el título. En este caso, vamos a colocar acá el PowerView de graduados. Pero sería más bien el título del PowerView. Graduados por año. Algo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos en esta parte de la pantalla una lista de campos. Y que siempre que vamos a iniciar un PowerView, tenemos que seleccionar primero lo que es la cantidad de estudiantes. Para ello, damos clic aquí y seleccionamos cantidad de estudiantes. Si podemos ver aquí, ya aparece una cantidad de estudiantes. Y arriba tenemos como varias opciones de gráfico que podemos utilizar. En este caso, vamos a utilizar un gráfico de columnas. Algo importante es que debemos seleccionar el año. Para ello, nos venimos a la lista de campos en año, periodo de graduación. Y ahí seleccionamos año de graduación. Él nos va a tirar varios años. Acá. Y podemos desde la esquina desplazar esto para que se nos haga más grande el gráfico. En este caso, también podemos filtrar, digamos, lo que son los años. Y podemos agregarlo arrastrando el campo hasta acá. En este caso, lo tengo en filtros vista. Pero igual lo podemos colocar en la vista de gráfico acá. Para tenerlo como base, ¿verdad? El gráfico. Porque la vista son campos que yo quiero, digamos, después agregar o quitar. Dependiendo de la necesidad de información. Acá, yo puedo seleccionar algunos años específicos de información. Para que el gráfico no tenga, digamos, tantos datos. Pues que tal vez en el momento no los voy a ocupar. Por ejemplo, vamos a marcar acá. El 2010, 2011, 2012 y 2013. Vean que aquí ya me está colocando los datos según la cantidad de graduados por año. Igual, si yo quisiera, le puedo cambiar el tipo de gráfico, ¿verdad? Dependiendo la necesidad. O agregar alguna otra variable de las que tenemos en este espacio. Esto es algo muy básico, digamos, de cómo hacer un pago de olvido de graduados. Igual tenemos acá, arriba, otras opciones, ¿verdad? De presentación, donde podemos agregar acá etiquetas de datos. O modificar lo que son cuestiones del título del gráfico. En este video, básicamente es una breve explicación de cómo se ve, digamos, el área de creación del Power View. Igual, como les decía, dependiendo de las necesidades que ustedes tengan, pueden agregar más variables de las que tenemos aquí en la parte de la lista de campos. Y algo importante es que estas variables están en orden alfabético. Y que cuando estamos trabajando un Power View, a veces se desaparecen algunas. Eso es porque tenemos dos tipos de variables. Las activas y las que están todos. En este caso, si yo le digo aquí activo, solo me va a aparecer estudiantes y año de periodo de graduación, que son las que estoy utilizando. Pero cuando les dé ese problema, lo que simplemente hacen es seleccionar todos para volver a todas las variables. Y van detallando el gráfico según sus necesidades. Acá hay, digamos, otros tipos de gráficos ya elaborados para que ustedes tengan una idea de cómo se puede ir presentando la información. Y por el momento, esto sería, digamos, con respecto al Power View de graduados. Los acompaño Jennifer y muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.